Comparezco a petición propia y a solicitud de los grupos parlamentarios ante esta Comisión de Economía y Hacienda con el objeto de presentarles el proyecto de presupuestos para el año 2018 junto al equipo directivo de la Consejería. En mayo, hace apenas cinco meses mal contados, tuve ocasión de explicarles los presupuestos correspondientes al presente ejercicio, a 2017. En aquel momento, les indicaba que las cuentas de la comunidad se habían incrementado un 4,9%. Unos meses después, la Junta ha presentado unos presupuestos que suben de nuevo, en este caso, el 5,5%. Cuarto año consecutivo de crecimiento presupuestario tras ocho años de intensa crisis. Los presupuestos de la comunidad para este año, perdón, para el presente año, para 2018, tienen un marcado carácter social. El 80% del gasto no financiero de las consejerías se concentra en sanidad, educación y servicios sociales. Señorías, apostar de verdad por las políticas sociales supone concentrar en ellas la mayor parte de los recursos y, por supuesto, lógicamente, afecta al resto de las políticas, que siempre tendrán menos dotaciones y, en la mayoría de los casos, crecerán menos. Gobernar, en definitiva, es decidir y los presupuestos de la comunidad expresan con absoluta claridad cuál es la opción de la Junta de Castilla y León. El presupuesto de la Consejería de la Presidencia asciende a algo más de 125 millones de euros, lo que supone un encrecimiento del 2,70% en relación con el año 2017. El peso de la consejería en el presupuesto es del 1,15%. Sin duda, es la que menos crece, pero también es cierto que es la que menos peso tiene de todos los departamentos. Iniciaré la explicación de este proyecto de presupuestos analizando someramente los capítulos presupuestarios en que se estructura. En primer lugar, el capítulo 1, destinado a gastos de personal, incluye la cantidad necesaria para pagar a los 426 empleados públicos de la consejería y se incrementa para contemplar la posible subida del 1% de las retribuciones, que solo se podrá hacer efectiva si se aprueban los presupuestos generales del Estado para 2018 y siempre y cuando incluyan esta subida. Saben, señorías, que las retribuciones de los empleados públicos se fijan por el Gobierno de España en los presupuestos generales del Estado. Y es una norma de obligado cumplimiento. No se puede subir más de lo que aparezca en el presupuesto del Estado, pero sí se podría subir menos de lo que aparece en el presupuesto del Estado. ¿Por qué hemos presupuestado 1,5? Por una razón muy sencilla. Cuando parecía que el Gobierno de España tenía más o menos encauzado la presentación del proyecto de presupuesto, conocemos un documento, que lo conocen todas las centrales sindicales, que estaban a punto de firmar, en donde, entre otras cosas, se recogía el incremento del 1,5%. Si no fuese así y se incrementase más, habría que hacer alguna modificación en nuestra ley de presupuestos. El capítulo 2 asciende a 6,6 millones de euros con un incremento del 3%. La subida se concentra en formación y perfeccionamiento del personal, una partida que, como saben, ya subió en 2017 y vuelve a incrementarse, como luego veremos, en 2018. Y crece también sustancialmente el capítulo 2 de Relaciones Institucionales y Acción Exterior como consecuencia de dos proyectos europeos de cooperación transfronterizados con Portugal que nos han aprobado recientemente. Como novedad, en el capítulo 2 se incluyen las partidas necesarias para cumplir, en 2018, las previsiones del convenio suscrito en primavera con la Fiscalía de Castilla y León para que profesionales de ambas partes realicen actividades de formación conjuntas en materia, por ejemplo, de violencia de género, protección de menores e investigación en materia de incendios forestales. El capítulo 4 de los presupuestos sube un 1,6%. Tiene un importe total de 12,4 millones de euros. Con cargo a estos fondos atiende, primero, una parte de las necesidades financieras de las corporaciones locales. Solo una parte. La parte más gruesa está en el capítulo 7. Segundo, se financian ayudas para situaciones de emergencia social en terceros países. Y tercero, se afrontan los gastos de todas aquellas organizaciones sindicales que han obtenido algún representante tras las elecciones sindicales de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. El capítulo 6, dotado con 7,6 millones de euros, sube un 1%, lo que permite seguir manteniendo y mejorando los servicios de información y atención al ciudadano, el 012, la web corporativa de la Junta, el programa de gestión de personal de la administración de la comunidad, las aplicaciones de la consejería que permiten las relaciones telemáticas entre administración y ciudadanos y la publicidad institucional. El capítulo 7, con una dotación de cerca de 70 millones de euros, 72,9. Con esta dotación es el que mayor incremento tiene tanto en términos absolutos como en porcentajes. Tiene una subida, sube 2,2 millones de euros y se incrementa un 3% en relación con el año 2017. Este capítulo se destina casi íntegramente, como saben sus señorías, a las corporaciones locales, a mejorar su financiación de acuerdo con lo previsto en la ley que regula la participación de las mismas en los tributos cedidos. Por último, el capítulo 8 es un capítulo residual, está dotado con 3.000 euros, que se dedica a anticipos para el personal que lo solicita. Señorías, la consejería de la Presidencia tiene carácter, como saben, transversal. Apoya al presidente desde el gabinete y la Dirección General de Análisis y Planificación, ostenta la presidencia de la Comisión de Secretarios y la Comisión de Coordinación Territorial. También lleva el asesoramiento jurídico y la defensa de los intereses de la comunidad, la política de comunicación de la Junta, las relaciones con las Cortes o el Boletín Oficial de Castillo. También, desde esta consejería, se coordina e impulsa la planificación anual en materia de publicidad institucional. El plan de publicidad institucional se aprueba en la Comisión de Secretarios Generales, indicándose cada campaña con su finalidad, soportes, órgano y presupuesto. El plan se publica en el portal de Gobierno Abierto, está publicado, y cada uno de los contratos de publicidad que se realizan en ejecución del mismo, también se hacen públicos en el portal, especificándose todos los extremos del contrato. Pocas administraciones públicas, quizás ninguna, hacen un ejercicio similar de transparencia. Algunos, este ejercicio, el ir buscando, les parece complicado. Yo, que no soy de la generación 3.0, ni 4.0, ni 2.0, me parece sencillísimo. La consejería de la Presidencia es la competente en las políticas que, tradicionalmente, saben sus medidas que, tradicionalmente, las articulo en torno a seis líneas de trabajo. Considero que es bueno, es conveniente, seguir el mismo esquema que en ocasiones anteriores, porque, sin duda, les facilitará a ustedes el trabajo y hará más fácil las explicaciones sobre el proyecto de presupuesto 2018. Como saben, la consejería está impulsando desde el año 2011 el modelo de ordenación del territorio. Creo, señorías, que es un tema tan relevante y sería bueno, en este momento, de nuevo, volver a mirar atrás, volver la vista atrás, para ver lo que ha ido ocurriendo desde entonces. Porque muchos de los que están hoy en esta comisión probablemente desconozcan el origen de este proyecto. Se inició en 2010 durante la elaboración de la Agenda para la Población. 2010. Entonces, la tenía encomendada la Consejería de la Presidencia. Para elaborar la Agenda para la Población, se abrió una ronda de consultas en la que participaron, además de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, todos, más de 150 entidades, asociaciones de mujeres, inmigrantes, asociaciones de apoyo a las familias, personas con discapacidad, las OPAs, los agentes económicos y sociales, el Consejo de la Juventud, la FREN, etc. Entre las últimas aportaciones que se hicieron, que recibimos, estaba la de abordar la ordenación del territorio de la comunidad. Se repetía esta necesidad para hacer frente a la despoblación, que abordásemos la ordenación del territorio. Lo repetían muchas entidades, pero especialmente, la que más lo repetió fue el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León. Y en atención a esa sugerencia, asumimos el compromiso de abordar de nuevo el proyecto de ordenación. Y digo de nuevo, porque seguro que ustedes lo saben, intentar abordar la ordenación se viene realizando, el primero que intentó abordarla fue el presidente Nalda. También para quitar esos tópicos que se manejan, ¿no? Es que, porque han esperado 30 años, el presidente Nalda, le recuerdo que fue el primero que intentó abordar la ordenación. El modelo de ordenación del territorio empieza a perfilarse en 2011. Y desde su origen se ha buscado la participación y el diálogo con todos aquellos que han tenido algún interés en el proyecto. Se constituyó la mesa de ordenación para que los principales actores tuvieran un foro de encuentro estable. Se celebraron múltiples reuniones para elaborar el modelo abierto a todos. Y digo a todos. Cuando digo a todos, me estoy refiriendo a todos los municipios, a los 2.248 municipios de Castilla y León, a las 2.222 entidades locales menores, a una comarca, a nueve provincias y a 6.000 núcleos de población. Eso es lo que estamos ordenando. Pues a todos se les abrió. Se mantuvieron reuniones con entidades locales menores, lógicamente con municipio, con asociaciones, con agentes económicos y sociales. Tuvo el visto bueno del CES, de todos los componentes del CES. Y todos los ciudadanos han podido realizar aportaciones en numerosas ocasiones a lo largo del proceso. La participación y la pedagogía en el territorio, porque aquí ha habido mucha pedagogía en el territorio, hemos dado dos vueltas enteras al territorio, explicando el modelo. Pero cuando digo el territorio, no digo a la sede del Partido Popular, sino al territorio. Otros, cuando han dado una vuelta, la han dado en las sedes provinciales de su partido. Nosotros, en el territorio. Nos reuníamos con alcaldes y concejales abiertos a todos los que querían ir. Yo recuerdo una reunión en Tierra de Campos que había más concejales del PSOE que del Partido Popular. No pasaba nada. Pero eran reuniones en el territorio y pedagogía en el territorio. Por lo que decía la participación, ha sido así la nota dominante en el diseño y explicación del modelo de ordenación del territorio. Pero ese esfuerzo por abrir el modelo a la sociedad no ha minunado un ápice nuestra voluntad de diálogo político. Les decía en una comparecencia muy similar a éste hace solo unos meses que hemos conseguido llegar a acuerdos con el Partido Socialista en las tres ocasiones en que se han tramitado leyes o normas con fuerza de ley que definen y desarrollan el modelo. Y lo hicimos cuando no era necesario sus votos para aprobarlas, ya que disponíamos de una holgada mayoría absoluta. Disponíamos de 53 procuradores. Las normas aprobadas con el voto casi unánime de esta Cámara ya han determinado, por tanto, los criterios que deben utilizarse para delimitar las unidades básicas de ordenación y servicios rurales, que es a lo que se limita básicamente el proyecto de ley que está en este momento en esta Cámara. De esto se trata y no de otra cosa, como algunos pretenden hacer ver. De esto se trata. Creo que los hechos demuestran que siempre hemos tenido voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos con todos los asuntos y en todos los asuntos. Y con mayor motivo en este que siempre hemos considerado un asunto de comunidad. La mejor muestra de esa voluntad de diálogo la pueden encontrar en el boletín de las Cortes de la pasada legislatura, en la que con mayoría absoluta se pactaron un tercio de todas las leyes que se aprobaron. No de ordenación. Las de ordenación, las tres. Todas. Por tanto, la predisposición al diálogo, por nuestra parte, está fuera de toda duda. Esa búsqueda del acuerdo ha sido el ánimo que ha presidido las intensas negociaciones desde que se inició la presente legislatura, mantenidas fundamentalmente con el Partido Socialista de Castellón. Han sido múltiples las reuniones que hemos mantenido tratando de acercar postura, tanto en reuniones bilaterales como otras en las que participaban también alcaldes, secretarios de ayuntamiento y presidentes de mancomunidades. Y en la que, en la mayoría de los casos, todos, insisto, todos veíamos posible el acuerdo. Señorías, es el momento de finalizar el largo camino que hemos recorrido juntos en los últimos seis años. Siete años, mejor dicho. Es responsabilidad de todos los grupos de esta Cámara culminar un modelo de ordenación que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses, fundamentalmente de los que residen en el medio rural. Y quiero destacar dos cuestiones en este sentido. Una, que los cuatro partidos políticos con grupos parlamentarios propios de esta Cámara suscribieron un acuerdo el 22 de julio de 2015, ya en esta legislatura, en el que manifestaron su voluntad de avanzar en el modelo de ordenación iniciado en la ley de 2013. Por eso, a veces, no entiendo algunas manifestaciones de algunos. ¿Por qué firmaron aquello? Si su modelo es otro. ¿Por qué firmaron aquello si estaban en contra del modelo? No lo puedo entender. Por mucho que lo repitan, es imposible de entender. Porque suelen ser adultos. La gente que se presenta, mayores de 18 años, todos. Y dos, que no culminar el modelo de ordenación dejaría en peor situación a los habitantes del medio rural, a los que están, o a los que están en zonas, perdón, a los habitantes del medio rural, que a los que están en zonas urbanas y sus alfoces. Como saben, actualmente, solo se pueden constituir mancomunidades de interés general urbanas, es decir, aquellas que están en torno a los alfoces de municipios de más de 20.000. Solo se pueden constituir esas, ya que la aprobación del mapa de la SUBOS, el proyecto de ley que está en este momento en esta Cámara, es requisito imprescindible para constituir las mancomunidades de interés general rurales. Pero las urbanas, ya, porque está aprobada la ley de las áreas funcionales estables. Hasta el momento, no hemos avanzado en la financiación de las mancomunidades de interés general urbanas a la espera de aprobar el mapa de la SUBOS y que pudieran cocurrir a esta financiación tanto las rurales como las urbanas. Pero esta espera toca ya a su fin, porque tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir las leyes que están aprobadas, tres leyes aprobadas. Esta espera toca ya a su fin. Señorías, los ciudadanos nos han elegido para tomar decisiones y hay que dar cuenta del por qué se han adoptado. Nosotros aportamos un modelo que ya ha permitido en sus primeros pasos regular por ley una demanda histórica de los municipios. Su participación en los ingresos tributarios de la comunidad, que tampoco entiendo por qué eso nadie lo quiere derogar, si forma parte del modelo. Presente en una proposición de ley, derogando esa ley, y ya está. Atrévanse. Si no les gusta el modelo, presente en una proposición, artículo único, derogar el título cuarto de la ley de 2014. Ya está. Eso sí, eso no se toca. Si no les gusta, insisto, lo tienen fácil, presente en una proporción de ley. Y luego está la última fase del modelo. La primera era esta, que ya está. Y todos encantados. Nunca se ha puesto una pega. Y luego está la última fase del modelo, que lo que consiste es garantizar los servicios públicos autonómicos en el medio rural. La continuidad de las mancomunidades existentes e introducir determinadas cuestiones para flexibilizar el modelo, dando respuesta así a las propuestas recibidas durante este largo periodo de negociación. Y desde luego hemos ofrecido, y seguiremos haciéndolo hasta el final, una voluntad inequívoca de buscar el consenso con todos los grupos para alcanzar un acuerdo en un asunto de comunidad. Y es un asunto de comunidad, señorías, porque es un proyecto de futuro para Castilla y León. Nos estamos jugando el futuro de nuestra tierra, especialmente el futuro de nuestro medio rural. Y la propuesta es bien sencilla, la tienen ustedes encima de la mesa. Asociar voluntariamente, los que quieran, de forma voluntaria, los municipios que se asocien, porque seguro juntos son más fuertes y juntos podrán ejercer nuestros pequeños municipios mejor las competencias que las leyes les encomienda. Y luego garantizar por ley, blindar por ley, asegurar por ley los servicios públicos esenciales que actualmente presta la Junta en el medio rural. Nada ni nadie nos obliga hoy a mantener una media de 15 consultorios locales por zona básica de salud. Nada ni nadie nos obliga hoy a mantener escuelas abiertas con cuatro niños. Si aprobamos esta ley, será un derecho y estaremos obligados a cumplirlo. Los presupuestos para 2018, y esto es importante, incluyen tres previsiones de contenido económico en relación con el modelo de ordenación. La primera, como saben, es la participación en los ingresos propios de la comunidad autónoma, que está regulada en la Ley 10-2014, es la ley de medidas del año 2014. La Junta decidió, entonces, en octubre de 2014, remitir a las Cortes un proyecto de ley que no solo regulaba la participación en los ingresos propios, como así recoge la ley de ordenación, sino que fuimos más lejos, porque los propios eran muy poco, no llegaban entonces a 9 millones, y decidimos incorporar también los tributos cedidos. Eso no lo obligaba la ley de ordenación, eso no lo obligaba el primer pacto, que es donde surge todo, que firmamos con el Partido Socialista. Fue una decisión de la Junta, porque con los impuestos propios, tenemos dos, apenas llegaba a 10 millones. Por eso incorporamos en la cesta los tributos cedidos, multiplicando así por cuatro las cantidades afectadas por la ley, y que estamos transfiriendo año tras año a todos los municipios y a las provincias. En cumplimiento de esta ley, los presupuestos de la Consejería prevén un total de 64,7 millones de euros para las entidades locales en 2018, lo que supone un incremento del 3,56. Es decir, es el incremento máximo que nos permite la ley. Por un lado, está el Fondo de Participación en Tributos Propios, que está dotado este año con 13,3 millones, crece un 3,56, crece el tope que nos permite la ley, y por otro lado está el Fondo de Cooperación Económica Local, vinculado a ingresos cedidos, a tributos o impuestos cedidos, con 51,4 millones de euros, también el tope que nos permite la ley. La ley 13-2014, que es de la que estoy hablando, donde se regula esto y que fue pactada con el Grupo Socialista, donde se regula la participación en los tributos o en los ingresos tributarios, fija, por una parte, las reglas que deben de utilizarse para calcular la cantidad total a que tienen derecho las entidades locales, y por otro lado establece quiénes serán sus beneficiarios. Y leo despacito, municipios, lo están siendo en los dos últimos años, provincias, lo están siendo en los dos últimos años, y mancomunidades de interés general, que se constituyan, claro. Los tres, los tres. En total, este año son 53 millones de fondos incondicionales y 11,6 para programas de empleo, para hacer frente en el ámbito rural a los desafíos demográficos. Pero, insisto, hasta ahora solo municipios y provincias. Ahora incorporamos un mandato de la ley, que no lo habíamos utilizado hasta ahora, claro. No lo habíamos utilizado porque, como estábamos negociando la parte de las unidades básicas rurales, entendíamos que no era bueno desequilibrar que se llevasen más cantidades los municipios de más de 20.000 y los alfoces que las zonas rurales. Pero, claro, cuando encima a uno le echan en cara que la ordenación no sirve para nada porque no se han constituido ninguna mancomunidad en las áreas funcionales estables, ¿qué tiene que hacer? Financiarlas. Claro, que encima, además de no saber lo que están haciendo, dicen barbaridades. A partir de 2018, a partir del próximo año, tal y como prevé el artículo 4 de la ley 10-2014, que regula la financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la comunidad, se dedicará a una parte de estos ingresos, una parte a impulsar las mancomunidades de interés general urbanas, mediante la financiación de las mismas, lógicamente. Les adelanto que estamos estudiando la posibilidad de que con una declaración responsable del municipio de mayor población, el de más de 20.000 habitantes, que es el de mayor población, y al menos un tercio del resto de los municipios, que es lo que dice la ley de ordenación de 2013, al menos un tercio de los municipios del resto, o se lo prefieren, de los municipios del Alfoz, un tercio, estarán en condiciones de recibir financiación, solo con una declaración responsable. No vamos a esperar a que se constituyan, que eso sé que puede llevar mucho tiempo, con una declaración responsable del municipio de más de 20.000 y un tercio de los Alfoz. Que nos dirijan, pondremos una línea para financiar esas mancomunidades de interés general urbanas. Asimismo, sigo con este asunto. En el caso de las diputaciones provinciales, estamos hablando de cerca de 13 millones de euros este año, se tendrá en cuenta para su distribución la manifestación de voluntad favorable de la provincia a conformar los instrumentos de cooperación sobre la ordenación del territorio previstas en la ley 7.2013, tal y como se recoge, de nuevo, en la ley que le estoy comentando, en la ley de 2014, la que regula la participación en los tributos, no es ninguna invención, es lo que recoge la ley. Pero las previsiones económicas en los propuestos del modelo de ordenación no se agotan en estos casi 65 millones de euros. Completar el modelo de ordenación exige aprobar las UBORS, lo que permitirá delimitar los territorios con desequilibrios económicos y demográficos sobre los que actuará el Plan Polianual de Convergencia Interior previsto en la ley 7.2013, la ley de ordenación. Confiamos en culminar el modelo y, por ello, el proyecto de ley de presupuesto establece así la segunda previsión en relación al modelo de ordenación. La primera es la que les he comentado. La segunda, que es, como conocen, se autoriza a la consejera de Economía y Hacienda a realizar las modificaciones de crédito que resulten necesarias para, una vez aprobado el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios, dotar con un máximo de 25 millones de euros el Fondo Autonómico de Compensación para financiar la primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia Interior. Estamos hablando de 25 millones más que van, lógicamente, al medio rural. Y la tercera previsión, por si era poco, es la partida de cohesión territorial. Este año está dotada con 3,3 millones de euros. Esta partida es el tercer año consecutivo que se presupuesta y entre sus finalidades, este año está incentivar la creación de mancomunidades, aquellas que se puedan incentivar. ¿Cuáles? Las urbanas. Si no avanzamos en las rurales, pues las urbanas. Como ya les he indicado, este tipo de incentivos no se han activado hasta la fecha porque queríamos arrancar con ellos cuando todos los municipios estuvieran en igualdad de condiciones y, por tanto, cuando todos pudieran formar parte de una mancomunidad de interés general. Como ya estamos en última fase del modelo, es el momento de avanzar en esta línea con las mancomunidades que finalmente se constituyan. Por ello, les anuncio que la Consejería convocará en 2018 una línea de ayudas para incentivar la constitución de mancomunidades de interés general. Señorías, estamos a tiempo. de hacer entre todos todo lo posible para consensuar el proyecto de ley que tienen encima de la mesa y que así puedan concurrir en igualdad de condiciones las comunidades de interés general urbanas que ya pueden y las rurales. Además de las partidas destinadas a las entidades locales derivadas del modelo de ordenación, estas tres partidas que les acabo de comentar, el proyecto presupuesto incluye dos millones para el Consejo Comarcal del Bierzo, más de 500.000 euros para la Federación Regional de Municipios y Supervivencias y otros siete millones para las oficinas del Servicio de Asistencia a Municipios y los establecimientos sociosanitarios que gestionan las diputaciones. Los presupuestos de la Consejería a la Presidencia destina así un total de 77,9 millones de euros a la Cooperación Económica General. Los tres presupuestos aprobados en esta legislatura han permitido destinar a las corporaciones locales 225,9 millones de euros, muy cerca ya del compromiso asumido por el presidente de la Junta en su investidura que cifró en 250 millones de euros los que se iba a dedicar al menos durante esta legislatura a las corporaciones locales. Es decir, todavía queda año y medio y ya estamos muy cerca 225 frente a 250 de lo que se comprometió. Y de esos casi 226 millones de euros se han destinado 33,7 millones a hacer frente a los desafíos demográficos. El 78% del compromiso de legislatura también en esta materia. Antes de entrar en la función pública como creo que es un asunto interés importante entenderle vamos a recapitular. En el proyecto de ley ¿qué medidas hay para financiar e impulsar la ordenación del territorio? En primer lugar los dos fondos creados en la ley 13-2014 en diciembre de 2014. El fondo que recoge la participación en los tributos propios con 13,3 millones de euros y el fondo de cooperación económica local general vinculado en este caso a los tributos o impuestos cedidos por el Estado dotado con 51,4 millones de euros. ¿Quién son los beneficiarios de estos fondos? ¿Quién pueden ser? Hasta ahora eran los municipios y las provincias pero la ley ¿quién dice que pueden ser? Los municipios las provincias y las mancomunidades de interés general. A partir de 2018 se dedicará una parte de estos fondos a impulsar las mancomunidades de interés general. ¿Cuáles? Las que estén constituidas ¿Cuáles se pueden constituir? Las urbanas a no ser que aprobemos el proyecto de ordenación que tiene ustedes encima de la mesa. Las otras están constituidas y es un proyecto primero que está consensuado desde hace seis años con el Partido Socialista y con todos ustedes que lo firmaron menos el señor Sarrión que se fue todos ustedes lo firmaron y tengo aquí la copia para enseñárselo tantas veces da falta. Si no sabían lo que firmaban pues chico hay que comentarlo a los ciudadanos para que no les voten nunca más porque llevaban un mes y medio y ya firmaron bueno, no me extraña quisieron presentar a los dos años alguno una moción de censura y todavía no se había leído la mitad del estatuto porque si hubiese leído la mitad ya sabía que no podía entonces estos dos fondos los beneficiarios municipios provincias y mancomunidades de interés general y las otras si se aprueba estamos estudiando les decía que con una declaración responsable del municipio mayor de mayor población el de más de 20.000 y al menos un tercio del resto de los municipios del área funcional estable en la que se comprometan a poner en marcha la comunidad podrán recibir una parte de los ingresos por tributos propios y cedidos ¿quién? los municipios de más de 20.000 y los alfaces además les anticipo que en 2018 la participación en los fondos por parte de todos los municipios de todos los municipios se instrumentará a través de convenios con la consejería de la presidencia también lo recoge la ley también lo recoge la ley que pactamos el PSOE y nosotros lo haremos a través de convenios en el caso de las diputaciones provinciales se tendrá en cuenta lo para su distribución la manifestación de voluntad favorable de la provincia a conformar los instrumentos de cooperación sobre la ordenación del territorio previsto en la ley 7.2013 que también lo prevé la ley de 2014 o sea que no es nada que no haya mandatado la ley por otro lado están los 25 millones del fondo autonómico de compensación para el plan plurianual de convergencia interior y por otro lado están los 3,3 millones del fondo de cohesión territorial es decir 102 millones coma 9 euros casi 103 millones de euros para este asunto estoy convencido que cuando acabemos de poner en marcha todas estas medidas en 2018 ese será sin duda el mejor test para saber si los municipios están a favor o en contra de la ordenación porque yo me reúno con muchos municipios de todos los partidos y todos me piden la ordenación oigo eso sí el mantra de que los municipios pues aquí vamos a tener el test el que no firme pues no recibe fondos lo que dice la ley y el que firme está a favor ese va a ser el test que vamos a aplicar y así ya se acabaron los mantras primer mantra no sirve para nada porque no se ha avanzado en las áreas funcionales estables veremos si se avanza primándolas económicamente claro segundo mantra ningún municipio la quiere vamos a verlo yo recordaba esta mañana no se lo voy a engañar cuando preparaba esta comparecencia recordaba que algo parecido hicieron donde estaban ustedes pero supongo que pertenecían al Partido Socialista con el pacto local yo recuerdo que el portavoz y el secretario autonómico del Partido Socialista era el señor Villalba nadie lo quiere nadie lo quiere nadie lo va a firmar firmaron todos se quedó el señor Villalba solo todos los municipios pasaron por la consejería a firmar todos vamos a hacer lo mismo pero esta vez por un mandato legal no por un capricho del consejero un mandato legal que luego en el debate si quiere se lo leo vamos a ver ese es el test que vamos a someter para saber si tienen ustedes razón no ustedes sino alguien de su grupo o no tienen razón porque ya estoy un poco aburrido de oír esos mantras de bueno lo vamos a saber lo vamos a saber tenemos el arranque del año para saberlo paso supongo que ha quedado claro no le repito luego si quiere se lo repite pero yo creo que ha quedado claro paso a a centrarme en en la función pública la administración de la comunidad como saben la componen más de 84.000 empleados públicos los presupuestos destinan a gastos de personal 3.678 millones de euros que lógicamente no están en la consejería de la presidencia porque con 125 no puede haber 3.000 y pico están en todas las consejerías es decir el 33,9 de todos los recursos se destinan a gastos de personal pero lo importante es que el 86,7 casi el 87 de estos gastos de personal corresponden a los que prestan servicio sanidad educación servicios sociales y atención a las personas con algún tipo de dependencia desde mi última comparecencia hace tres meses ante esta comisión de economía y hacienda se han producido algunas novedades en materia de función pública que me gustaría destacarles o comentarles como saben la legislatura está marcada por el acuerdo que firmamos en octubre de 2015 con los tres sindicatos mayoritarios de la función pública CSIF UGT y Comisiones Obreras era un acuerdo que persigui los objetivos recuperar los derechos perdidos de los empleados públicos durante la crisis y modernizar la función pública pues muy recientemente el 25 de julio de este año hemos acordado nuevas medidas nuevas actuaciones para seguir avanzando en estos dos grandes objetivos la recuperación de derechos ha supuesto que la Junta de Castilla y León haya devuelto la paga extra de 2012 y los días adicionales que se quitaron durante la crisis la recuperación de esos derechos ha podido o se ha producido en cuanto el gobierno de España lo ha posibilitado modificando la normativa otras comunidades que lo saben ustedes no han sido tan diligentes todavía hay empleados públicos esperando la devolución de la extra de 2012 y dos o tres extras más en algún otro territorio del reino de España otra de las medidas dirigidas a la recuperación de derechos es ampliar los supuestos de cobertura esto lo pactamos en julio de 2015 2017 perdón en julio de este año es ampliar los supuestos de cobertura en los casos de incapacidad temporal hemos hecho ya una ampliación en casos de violencia de género y estamos trabajando para ampliar a otros supuestos de enfermedad prácticamente a todos los supuestos de enfermedad menos al catarro común una medida que estamos negociando ya hemos empezado a negociar pero que pronto lo llevaremos al consejo de la función pública donde como saben está la representación de la administración y de todos los sindicatos el segundo de los grandes objetivos o bloque del acuerdo de legislatura con las tres centrales sindicales era o es modernizar la función pública en julio hemos aprobado en julio hemos aprobado el catálogo de puestos tipos se reducen las plazas de libre designación se reducen los concursos específicos y además se va a facilitar que las nuevas RPT eso lo viene en el catálogo se doten se primen se mejoren los puestos ultraperiféricos esto también está acordado y votado a favor con cuatro de los cinco sindicatos que conforman el consejo de la función pública comisiones CESIR UGT y el sindicato conformado por enfermeras y maestros CESIR hemos aprobado el decreto de estructuras de las direcciones territoriales y estamos negociando nueva regulación del teletrabajo y de las bolsas de empleo para personal temporal en primavera del próximo año 2018 pondremos en marcha el concurso abierto y permanente para funcionarios seremos la primera comunidad autónoma si está pactado con los sindicatos que pondrá un concurso en marcha un concurso abierto y permanente para funcionarios para laborales hay nosotros ya lo tenemos pero para funcionarios ninguna comunidad autónoma ni tampoco el gobierno de España y les decía también está pactado con comisiones CESIR UGT y FESES y este será el broche que cerrará la profunda reforma de la función pública que nos comprometimos a llevar a cabo en la presente legislatura y siempre de la mano desde octubre de 2015 con los tres sindicatos mayoritarios comisiones UGT y CESIR hemos aprobado ya hace bien poco por cierto la primera comunidad autónoma que lo aprobó la oferta pública de empleo correspondiente a 2017 la primera que lo aprobó con la mejor oferta de promoción interna de la historia de la comunidad en total hemos ofertado más de 3.000 plazas que se ampliarán hasta 6.000 cuando se apruebe la oferta de sanidad que estaba pendiente de los criterios que van a fijar las comunidades autónomas las comunidades autónomas y el gobierno de España para lo que denominan procesos de estabilización pues las más de 6.000 plazas suponen la mayor oferta de empleo público de los últimos 20 años los procesos electivos que se gestionan para poner en marcha esta oferta de empleo público desde el área de función pública se financian lógicamente con cargo al capítulo 2 no les extraña encontrar en el capítulo 2 600.000 euros dedicado a esto es poner en marcha todos los procesos electivos para estos más de 6.000 plazas y la última aspecto del área de función pública que quería destacarles es los fondos que destinamos a la formación de los empleados públicos un total de 2,7 millones de euros es decir un incremento del 6% para el próximo año con cargo a este presupuesto imparten cursos a los empleados públicos de la junta a los empleados públicos de los ayuntamientos de nuestro territorio lógicamente a los empleados de las universidades públicas la Escuela de Castilla y León de Administración Pública incluye en su programación cursos presenciales y desde hace año realiza cursos masivos online seminarios web y píldoras formativas que tienen gran aceptación entre los empleados públicos en 2016 para que se hagan una idea el año pasado en 2016 participaron en estos cursos más de 23.000 empleados públicos y en lo que va de año 2017 llevamos ya 24.200 alumnos formados en la escuela y todavía nos quedan por delante dos meses y medio que además en la encuesta que se les pasa al acabar el curso califican con un notable alto un 8 sobre 10 la actividad de la escuela cambiando de área y de tema la cooperación para el desarrollo es otra de las prioridades de la consejería una política por la que la Junta de Castilla y León ha apostado siempre incluso durante los años más duros de la crisis a diferencia de lo que hicieron otras administraciones conocen sus señorías o algunas de sus señorías que están muy interesados y muy sensibilizados con este tema hubo comunidades autónomas que dejaron el marcador a cero cero o ayuntamientos a cero nosotros no nosotros en los peores años de la crisis mantuvimos el presupuesto para la cooperación y el desarrollo en el presupuesto de 2018 se incluyen para estas políticas 4,2 millones de euros es la segunda partida más abultada más importante del presupuesto de la consejería de la presidencia tras la destinada a la cooperación con las corporaciones locales y ya me adelanto a decirles que especialmente en este área de cooperación y el desarrollo me gustaría tener más dinero es en el único área que me gustaría tener más dinero en el área de cooperación y el desarrollo las necesidades en este área son se lo digo siempre ilimitadas y los recursos limitados me gustaría tener más dinero porque las necesidades son ilimitadas pero los recursos son los que son la mayor parte de los fondos 3,8 millones de euros se destinan a proyectos en países en vías de desarrollo se reservan 150.000 euros para ayudas de emergencia y se incrementan las partidas destinadas a educación para el desarrollo y la ciudadanía global que está presupuestada en el capítulo 2 en definitiva lo que hacemos es cumplir el mandato o las previsiones del plan director pactado como saben ustedes con las cortes y también con las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo cumplimos con cargo a este capítulo y dando respuesta a una de las mociones aprobadas en el último pleno por un pequeño error en la votación reservamos una cantidad de 30.000 euros para difundir y coordinar la implementación de la agenda 2030 una tarea que venimos desarrollando desde 2015 pero lo quiero destacar podíamos agarrarnos a que fue un error podríamos agarrarnos a que no es vinculante la aprobación de una moción no, no, no es que venimos haciéndolo desde 2015 desde sus inicios hemos participado en todas las acciones que el gobierno de España ha organizado Castilla y León es una de las solo dos comunidades autónomas que ha sido invitada dos veces al Congreso de los Diputados para exponer su visión sobre la implementación de la agenda 2030 solo dos comunidades nos han invitado dos veces dos veces hemos realizado diversas acciones de formación para empleados públicos la agenda se está teniendo en cuenta en los diferentes instrumentos normativos y estratégicos de la Junta desde 2015 y estamos trabajando en colaboración con la coordinadora de ONG para el desarrollo la conferencia de asociaciones de vecinos y la Federación Nacional de Mujeres Rurales en esta materia en las próximas semanas se reunirá el grupo interconsejerías creado el mes pasado para avanzar en el documento para la implementación de la agenda 2030 otra de las prioridades políticas y presupuestarias de la consejería de la presidencia son las políticas migratorias los presupuestos para 2018 destinan a las políticas de integración de inmigrantes la cantidad de algo más de 416.000 euros que permitirá convocar un año más las líneas de ayuda para apoyar el funcionamiento y los proyectos de los centros integrales incorporados en la red convocaremos una línea de ayuda destinada específicamente a las asociaciones de personas inmigrantes y continuaremos prestando el servicio de traducción telefónica a través del 012 para impulsar el apoyo a la ciudadanía castellana en el exterior el proyecto este presupuesto destinará 705.000 euros un 11,7% más que en 2017 con cargo a estos fondos seguiremos actuando en tres líneas de trabajo apoyando el retorno de las personas emigrantes con ayudas para el retorno que se incrementa este año se va a incrementar el próximo año un 44% apoyando a los emigrantes que continúan residiendo en el exterior con dos programas clásicos que conocen ayudanza y raíces y además reforzaremos las becas para jovenes residentes en el exterior para cursar máster universitarios en universidades públicas de Castilla y León y como novedad para 2018 se está trabajando para que los becarios puedan completar sus estudios con prácticas en empresas también de nuestra comunidad y la tercera línea continuaremos apoyando a las comunidades castellanos y leonesas a las casas regionales para entendernos para aprovechar su potencial como agentes de Castilla y León en materia de acción exterior señorías en el marco de la recién aprobada segunda agenda de acción exterior se impulsan las relaciones con la Unión Europea la cooperación transfronteriza con Portugal la cooperación interregional en el marco de la macroregión Resoe y las relativas al acercamiento de Europa a los ciudadanos a los que acabo de hacer referencia el presupuesto para esta materia asciende a 330.000 euros se incrementa algo más casi el 46% el 45,8% pero se incrementa por la aprobación de dos proyectos de cooperación transfronteriza en la última convocatoria de programas Interreg España-Portugal estos proyectos tienen como objetivo respaldar las comunidades de trabajo entre las dos regiones con la región centro y norte impulsar actuaciones que pongan en valor la cultura el deporte la educación y las tradiciones de ambos lados de la frontera en el ámbito europeo estamos impulsando también creo que eso lo comenté en la última comparecencia la aprobación de la estrategia de la macroregión Resoe que han querido que sea el gobierno de Castilla y León que elabore el primer borrador que estará dispuesta tenemos proyectado tenerla a disposición de las demás comunidades y regiones en los primeros meses del año 2018 otro área de la consejería es la simplificación administrativa y reducción de cargas que por cierto ha estado muy presente en el último pleno de estas cortes en la que se aprobó sin ningún voto en contra la ley de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial antes de finalizar el año se tramitarán cuatro decretos en desarrollo de esta norma que se sumarán a los tres ya aprobados en esta materia como les comentaba en el pasado pleno que tienen gran impacto económico y poco reflejo presupuestario más allá de las dotaciones personal del personal que lleva estos trámites señoría para hacer política no es necesario dinero con dinero es muy fácil hacer política la competencia de atención al ciudadano se gestiona a través de las oficinas de información y registro y del servicio 012 el presupuesto destinado a esta materia crece un 4% el crecimiento se concentra en el servicio 012 que facilita información administrativa y apoya a ciudadanos y empresas en la teletramitación de los procedimientos tras la entrada en vigor hace ahora un año de la nueva ley de procedimiento administrativo el número de procedimientos teletramitables ha crecido exponencialmente y también no han hecho las consultas que recibe el 012 en septiembre de este año hace un mes el número de consultas ha incrementado un 59% en relación con el año pasado señorías facilitar a los ciudadanos sus relaciones con la administración es el objetivo de la nueva herramienta de registro que ya he comentado alguna vez aquí el SIRCIL que permite la distribución inmediata y electrónica de cualquier documento desde su puesto en marcha hace sólo ocho meses con SIRCIL se han tramitado ya cerca de un millón de asientos registrales que han supuesto un ahorro de más de un millón de euros a ciudadanos y empresas señorías voy finalizando a la consejería de la presidencia le corresponde también impulsar medidas para mejorar la calidad de la política en lo que va de legislatura estas cortes han aprobado tres leyes en esta materia a iniciativa de la consejería de la presidencia la ley reguladora del ejercicio de alto cargo la ley de protección de denunciante y la ley de reconocimiento de atención a las víctimas del terrorismo en Castileón la última en ser aprobada la ley de atención a las víctimas tiene también reflejo presupuestario así en el proyecto de ley de medidas presupuestarias y financieras se incluyen las bonificaciones para las víctimas del terrorismo en el impuesto por donaciones y subtenciones tal y como se recogía en la propia ley aprobada también se incluye la exención de la bono de tasas para acceso al empleo público y la exención de tasas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias también dentro de este del marco de esta ley estamos apoyando a las entidades destinadas a la atención a las víctimas con 25.000 euros en las próximas semanas pondremos en marcha un apartado específico en la web de la Junta con la información que pueda ser de interés para las víctimas formaremos también a los responsables del 012 en la materia y pondremos en marcha el procedimiento de reconocimiento previsto en la norma y para finalizar con la actividad legislativa en materia de calidad de la política les anuncio es un compromiso de legislatura que en breve presentaremos a la sociedad el anteproyecto de ley de diálogo civil un texto que tenemos intención de exponerle de nuevo a participación en este caso durante varios meses no un mes como marca la ley sino que estamos planteando mantenerle en la página web de participación en la página del gobierno abierto dos o tres meses con el fin de recoger el mayor número de aportaciones posibles continuaremos desarrollando el portal de gobierno abierto que está localizado en la web de la Junta que recibe anualmente 4,7 millones de visitas y aloja 60 portales el portal de gobierno abierto aloja todos los contenidos de transparencia que como saben no se limitan a cumplir la legislación estatal y la autonómica sino que se amplía a otros aspectos que consideramos de interés para los ciudadanos como pueden ser por ejemplo el coste de los viajes oficiales de los miembros del gobierno o el periodo medio de pago a proveedores continuaremos impulsando el espacio de participación que es una referencia para otras comunidades autónomas la pasada semana hubo un congreso organizado por el gobierno de Navarra no es un gobierno dudoso de pertenecer al Partido Popular donde se nos invitó expresamente al gobierno de Castilla y León a la consejería de la presidencia para que explicásemos esto el gobierno de Navarra aquí dudan pero en Navarra no por eso le digo que es una referencia para otras comunidades autónomas y lógicamente seguiremos colaborando activamente con el comisionado de transparencia para facilitar al máximo su labor por último en este apartado de calidad política les anuncio que el proyecto de presupuesto incorpora al menos 100.000 euros procedentes del capítulo 4 de Secretaría General a apoyar la labor de asociaciones que trabajan a favor de la memoria histórica defendiendo la dignidad de todas las víctimas a las que se refiere la ley 52 2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura finalizo señorías este es el tercer presupuesto de la consejería de la presidencia que presento en esta comisión y no quiero terminar mi intervención sin agradecer al Grupo Parlamentario Ciudadanos su apoyo en los dos anteriores y espero que también este año disponer de presupuestos es fundamental para consolidar el crecimiento económico y para ajustar los recursos públicos a los ciudadanos gracias de verdad a los ciudadanos al Grupo de Ciudadanos por contribuir a facilitar la aprobación de propósito a la gobernabilidad de Castilla y León a la estabilidad que eso sin duda es en beneficio de todos los ciudadanos de nuestra comunidad muchas gracias gracias